Sí tengo antecedentes familiares. Mi abuelo, el papá de mi mamá, tocaba violín. Y luego una hermana mayor de mi mamá era pianista. Y mi papá era bohemio y tocaba la guitarra y llegó a componer canciones. Él de hecho me enseñó los primeros acordes de la guitarra. Entonces en ese sentido la familia tenía tanto del lado de mi papá como de mi mamá raíces musicales. ¿Todos de aquí de Guadalajara o de dónde viene la familia? No, de hecho la familia mía es así como de muchos lados. La familia de mi papá viene de Mérida. La familia de mi mamá de Cuernavaca, aunque tiene antecedentes alteños. Entonces nos vinimos en el 60. Yo llegué de 12 años a Guadalajara. ¿Vivías en México? Sí, en el DF. Y bueno, ahora es la ciudad de México. Y este, pues, por cierto que cuando yo llegué, me caían gordos los tapatíos. Se caían mucho porque, pues, tenían al campeonísimo, al primer cardenal, al primer millón. Y no sé cuántas cosas tenía la ciudad. Y este, y al principio no tenía yo tanto. Además era una sociedad como muy cerrada en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que rechazaban un poco a los que llegaban de fuera. Ándale, y más de la Ciudad de México. Pero ya poco a poco me fui acomodando, acomodando. Y pues hoy en día me preguntan que de dónde soy. Y pues obviamente que ya no soy de... Y yo nací en Cuernavaca, por cierto. Este, pues yo ya no soy de Cuernavaca. Digo, o sea, viví como dos meses de bebé. Entonces, este, yo soy tapatío. Y aquí, pues, pasé las experiencias de vida más importantes, pues, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Guadalajara? 12 años. 12. Y fue más o menos el tiempo en que, en que, este, estaba yo aprendiendo a tocar guitarra. Y, este, también estaba... Ah, por cierto, en ese tiempo, en el 60, comenzó la tele en Guadalajara. Y entonces pasaban muchas películas en el canal, el que después se convirtió en el 6. Y, si mal no recuerdo, el otro era el que se convirtió en el 4. Este, pasaban muchas películas musicales. Y, este, también, el 6. Y, entonces, a mí me gustaba mucho verlas y me aprendían las canciones. English y me lo aventé solito. Y luego las canciones esas de... Era una buena forma de aprender inglés entonces, con las canciones. Y se me quedaban pegadas las rolas, todavía me acuerdo de muchas de esas. Ya después las fui encontrando.